La vida tiene sus penas, sus cosas para olvidar Y a cambio, mil cosas buenas, como este amor que te indica soñar Las ilusiones, las esperanzas que abren caminos de par en par Y las canciones que nos alcanzan para empaparnos de felicidad Pero por suerte siempre brilla el sol y siempre brillará Y la esperanza ya no se irá Pero por suerte siempre brilla el sol y siempre brillará Y la esperanza mía nunca morirá Y la esperanza mía nunca morirá Y la esperanza mía nunca morirá La vida tiene sus penas, sus cosas para olvidar Y a cambio, mil cosas buenas, como este amor que te invita a soñar Las ilusiones, las esperanzas que abren caminos de par en par Y las canciones que nos alcanzan para empaparnos de felicidad Pero por suerte siempre brilla el sol y siempre brillará Y la esperanza mía nunca morirá 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 Gracias por ver el video